de la temporada navideña. Cambiamos ahora de tema y es que debido a la temporada navideña habrán variantes en el horario de atención bancaria. Samuel Orozco tiene más información desde la móvil. Adelante, Samuel, buenas noches. Muy buenas noches, Maciel, y es que hace pocos momentos, a través de un comunicado, la superintendencia de bancos ha dado a conocer que autorizó a las entidades bancarias, estamos hablando entonces que las sucursales, agencias bancarias, sociedades financieras, compañías de seguros y compañías, almacenadoras y casas de cambio que puedan cerrar a partir de mañana, 23 de diciembre, a las 12 del mediodía. Esto con el objetivo de que ellos puedan gozar de su asueto en vísperas de Navidad y el lunes 26 también estaría autorizado el cierre de estas entidades bancarias. También el viernes 30 de diciembre será la misma situación y el lunes 2 de enero de 2017, esto por las vísperas de año nuevo. Queda a discreción de cada entidad bancaria, avisar si van a tener alguna agencia o ventanilla especial durante el después de las 12 del mediodía de mañana o el lunes 26, en el mismo caso del 30 y del 2 de enero del 2017. Para saber usted qué agencias podrían estar en apertura, estaría usted ingresando a la página www.cib.gov.gt. Repito, la página para verificar si hay alguna ventanilla que esté brindando servicio especial, puede consultarle usted en sitio web www.cib.gov.gt. Esto es lo que tenemos entendido entonces, la Junta Monetaria ha autorizado este asueto a las entidades bancarias. Si usted tiene que salir a hacer alguna transacción, pues hágalo hoy, todavía quedan unos minutos antes de las 8 de la noche en los centros comerciales y mañana a partir de las 9 de la mañana que regularmente abren las agencias bancarias hasta las 12 del mediodía, aproveche para hacer sus transacciones porque de lo contrario, después de esta hora y el fin de semana, estará totalmente cerrado también el día lunes. Con este reporte, regreso al estudio principal, Maciel. Gracias Samuel por este amplio reporte, ya lo ha escuchado, si tiene alguna duda, también puede ingresar al www.cib.gov.gt y ahí obtener más información. Nosotros acá en el estudio estaremos pendientes de más enlaces a través de nuestra unidad móvil. Muchas gracias Samuel.